El sello más importante de nuestro folclor PR Producciones Presenta la orquesta Juventud San Juan de Cáucur ¡Arriba! ¡Canta, Lauro! ¡Canta! Triste están mis ojos, miedos de partir Triste el corazón, sí, sabe qué ser Triste están mis ojos, miedos de partir Triste el corazón, sí, sabe qué ser Tú sabías que sin ti no podría ser feliz Olvidarte no he podido porque estás dentro de mí Te sabías que sin ti no he podido ser feliz Olvidarte no he podido porque estás dentro de mí Hay tristeza en mi corazón Quisiera llorar Porque tú ya no estás conmigo, mujer ¡Huepa! 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 Te partí, triste el corazón, sí, tú sabes que sé Amorcito de mi vida, mi solita, yo te amé Hasta cuando el infortunio, dime cuál es la razón Amorcito de mi vida, mi solita, yo te amé Hasta cuando el infortunio, dime cuál es la razón Si te has cansado de mí, no supe hacerte feliz Que te costaba decirlo, ya sabía comprender Si te has cansado de mí, no supe hacerte feliz Que te costaba decirlo, ya sabía comprender Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora Lleva, 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 lleva Para que baile Así, 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 así Vaya Vaya Lleva, 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 lleva Así se baila en caucón Así se zapatea Arriba las manitos Arriba las manitos Mamorio Mamorio Cierro Mamorio Amén.